Mato a muy temprana edad, por eso vivió tomado Luego superó su trauma aliento, duro a los chingazos Ahora nadie lo detiene, dicen que se lleva hondiado El señor se la navega, con su cuerno por un lado Si no sirves pa' matar, sirves para que te maten Y yo les salgo por delante antes de que yo me ataque Con mi pétera y mi cuerno, soy bueno para el combate Encapuchado de negro, y mis botas militares En preparación me encuentro, pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada y charola de maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo M1 para mi gente, colaborador activo Que el convoy no se separe, para que no haiga escape En la camioneta cuatro, viene el que planeó el ataque Por eso soy el señor, y el muchacho de los llanos Hermano de Javier Torres, por tanto tan respetado Apoyado por los ancras, por Gonzalo y sus muchachos Y mi gente que no raja, andan bien empecherados En preparación me cuento, pa' integrarme en el equipo Traigo clave respetada y charola del maldito Por eso soy Manuel Torres, en la mafia conocido M1 para mi gente, colaborador activo Gracias por ver el video